Durante la rueda de prensa del buro político del Partido Comunista de Venezuela, desde el lunes 11 de julio, el dirigente Yul Yabur reiteró la necesidad de democratizar los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Hay que avanzar en lo que debe ser la democratización, hay que democratizar la conformación de los CLAP, no solamente que pueda estar conformada por representantes designados por las instituciones del Estado venezolano, como lo es una mujer, como lo son organizaciones políticas, las UVC que participan en la conformación de los CLAP, sino que debe haber, en primer lugar, participación directa de las comunidades, integradas por voceros electos por las comunidades que puedan allí ejercer contraloría social y que puedan ser parte de la conformación de los CLAP. Y, por supuesto, debe haber participación de los trabajadores y trabajadoras, participación obrera, que son el instrumento fundamental en la producción de nuestro país. Yabur llamó al fortalecimiento de los CLAP en aras de garantizar una adecuada distribución de los productos que requiere el pueblo venezolano. La dispersión en los mecanismos de distribución no garantiza una distribución justa y racional. Hay que centralizar esa distribución y fortalecer los CLAP con la integración, entonces, de las comunidades, de los trabajadores y que esa dispersión que hoy se evidencia y se viene dando en distintos sectores, se pueda erradicar para que, entonces, eso permita que la distribución de los bienes necesarios y básicos para el pueblo venezolano se pueda hacer con mayor justicia y racionalidad. El dirigente comunista, Yul Yabur, también exhortó al ministro del Poder Popular para el Trabajo a discutir con los trabajadores del sector eléctrico los términos de su contrato colectivo. Nosotros hoy hacemos un llamado, un llamado al gobierno nacional, al ministro del Trabajo, donde se asumieron compromisos con los trabajadores y trabajadoras de FETRALEC a honrar esos compromisos. Allí hubo una reunión posterior a la marcha. Trabajadores y trabajadoras hoy de FETRALEC de todo el país se encuentran en el país desde el día viernes en Caracas, se encuentran en Caracas, esperando por la reunión a la que se comprometió el ministro del Trabajo y autoridades del ministerio. Ellos permanecen a la espera de esa reunión y nosotros, por supuesto, exhortamos a que se cumplan con esos compromisos. Nosotros alertamos sobre esa política que se viene desarrollando a lo interno de la industria eléctrica, donde hay un paro hoy de trabajadores y trabajadoras de la industria eléctrica y la pregunta es que nos hemos hecho, ¿a quién le sirve hoy entonces que se pare el sector eléctrico? ¿A qué planes se responde con la paralización del sector eléctrico? El Partido Comunista de Venezuela ratificó su apoyo y acompañamiento a los trabajadores eléctricos en la defensa de sus derechos laborales. El Partido Comunista de Venezuela ratificó su apoyo y acompañamiento a los trabajadores eléctrico. El Partido Comunista de Venezuela ratificó su apoyo y acompañamiento a los trabajadores eléctrico.